...de cabeza lo salvó Miguel Flaño, lo salvó bajo palos Miguel Flaño, pero con ganas de ver una repetición, porque el balón pudo entrar, vamos a ver, menudo error gravísimo de Andrés Fernández que no despejó y lo que hizo fue tocar el balón para convertir ese despeje en una asistencia a Sergio García y sí que salvó bajo palos Miguel Flaño, pues bueno, salvó a su equipo. Ahí va el centro, decimado, el balón que le cae a Coloto, gol. Gol, 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 gol. Gol del Espanyol, marca Diego Coloto, marca el primero del partido, marca el primero para el conjunto Periquito, salvó a Osasuna Miguel Flaño, Ese remate de cabeza de Sergio García, pero en el córner llegó el tanto para el conjunto catalán. Vamos a ver la repetición. Logra despejar Alejandro Arribas, pero es que otra vez la mala fortuna que se mezcla con Osasuna porque el rechazo se convierte en una asistencia para Colote.